Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barras queridas de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resino, contra el destino que nadie en la talla se terminaron. Para mí todas las farras, mi ser enfermo no resiste más, acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, mi santa viejita y de mi noviecita que tan titulaté. ¿Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa y que briocho de amor le di mi corazón? Pero el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, se la llevó. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barras queridas de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resino.